Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Déjeme contarle que, bueno, pues, finalmente este domingo iniciaron ya los debates de la reforma energética en Comisiones Unidas del Senado de la República. Legisladores de cada una de las fracciones plantearon sus posicionamientos sobre las tres modificaciones constitucionales a los transitorios que conformaría el nuevo proyecto de iniciativa para la modernización del sector. La entrega del petróleo, gas y electricidad a las empresas transnacionales, el desmantelamiento de petróleos mexicanos, porque a petróleos mexicanos solo se le da de vida a lo más cinco años. Los primeros tres serán sí, solo sí, demuestra que tiene la capacidad de inversión y se le pone con Pemex comparado con las petroleras internacionales. Buscar dinero para la estabilización, para evitar que tengamos crisis otra vez, para que le sirva al país como una palanca para el desarrollo, pero más importante, para que los mexicanos reciban directamente del petróleo y de la renta petrolera beneficios directos y tangibles. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.